A cinco días de las elecciones más importantes para todo el país, activistas en Los Ángeles exhortan a los jóvenes votantes a emitir su derecho antes del 3 de noviembre. Efectivamente, vamos con Dayanis López para que nos amplíe la información. Adelante Dayanis, buenas noches, ya te vemos, cuéntanos. Muy buenas noches compañeros, en efecto, aparte de esta crucial elección presidencial, en California como el Condado de Los Ángeles, existen proposiciones y medidas en la boleta electoral que también impactarán nuestro futuro. Entre las proposiciones que más impactarán a la comunidad hispana son las proposiciones 16 y 15. Dos proposiciones y medidas muy importantes, la 15, que es una proposición estatal, y va a reclamar 12 mil millones de dólares de las corporaciones a nuestras escuelas y a nuestras comunidades. Por lo que un sí a la 15 daría fondos para mejores programas educativos e inversiones de infraestructura en escuelas del Condado de Los Ángeles, mientras que un sí a la proposición 16 daría más representación a las minorías, así como mejores oportunidades de asistir a la universidad. Hay una crisis en la representación de gente de color, de latinos, de afroamericanos, particularmente en las universidades públicas. Por su parte, estos grupos activistas también aseguraron que la medida J mejoraría la vida de millones de hispanos y afroamericanos. La medida J invertiría los impuestos que nosotros pagamos, que también inmigrantes pagan a dos cosas, a la inversión a comunidad y las alternativas a las cárceles. Pero para lograr que estas elecciones tengan un impacto positivo en nuestra sociedad, nuestra gente tiene que votar. Tener el privilegio de votar y que mis padres no, y que también tengo colegas que no pueden votar, siento que yo tengo mucha responsabilidad para representar a esas comunidades. Cabe resaltar que los últimos datos muestran que solo el 23% de los jóvenes hispanos del Condado de Los Ángeles han emitido su voto. Y a partir de mañana en todo el Condado de Los Ángeles habrá más de 650 centros de votación, incluyendo uno aquí en el Union Station. Así que para más información puede visitar la página labote.net. En Los Ángeles, Dayanis López, Noticias 62. Regresamos con ustedes.